de Ecuador, vamos a empezar a bailar Vamos a dedicar este tema para saludar en esta noche a nuestro barrio en el tabaco, toda la banda 15 de Zapata presentes y venidos a nosotros en esta ocasión Vamos a bailar, el tema nos dice Ajá Toda la cuadra 25, a Patlaco Escucha esto Yo de ti me enamoré, aquella la primera vez me di cuenta que eres tú la mujer que yo soñé Si un día me falta tu amor El tesoro en mi corazón No permitas que sea Y bueno monitas Toda la UDG Por tu amor Esa noche para Venadas de Trasdal Ahí va para el Cacas En su memoria De parte de su mamá y la Cien de Jucas Llévame con tu amor Esa es bonita La UDG ¡Vaya los amores! ¡Vaya! 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 Dice por siempre y para siempre ¡Vaya! ¡De Charro! ¡Vámonos! ¡Vamos a empezar a bailar sabroso! Ahí va para Toño Para el Estobón Todos los japoneses Allá en la 180 La Cumpe La Cumpe La Cumpe La Cumpe Solo para el Chocorrol Allá en el Bernal de Santa Marta Para el Picudo ¡Vamos! Sonido La Rumba ¡Vaya! Solo para Ebe Para Edri Laqueca Allá en la Magdalena Michuca Para mi princesita La Pequeña Menari La Linda Betty Barrio Pobre Rafa Manuel y el Perdido A ver Luis Esa noche para Marilla y Mordicia Vince Pedro Perea La Cumpe Y va la banda presa Ahí va para el Iván y el Saúl Para el Gustavo Para Yuridia ¡Abrós! Indestructibles 16 en septiembre Y va la banda de Catepec de Morelos ¡Allá! Solo para el Trini El Acarco El Catrín El Semillas Once Hermanos Barrio del Carmen Vamos a bailar sabroso Dice para mi canal Marco Miguel e Israel Para Juanito y el Muerto Para el Chaco Organización Caballeros Siete Vientos Vince Pedro Perea La Cumpe Y yo de ti me enamoré ¿Qué qué? Aquella la primera vez Me di cuenta que eres tú La mujer ¿Y yo qué? Que yo soñé Échale sabor ¡Abrós! Un día me falta tu amor ¡Abrós! Tres de Sabren y Susa ¡Abrós! ¡Béjame! ¡Esa noche para Matanza oscura! ¡Vamos a empezar a bailar sabroso! Para Adrián y Sandra Con mucho amor Allá en la Colonia Guerrero ¡Abrós! Para el Vaca En Rondo Lana Toma Greca Y se Zapata ¡Abrós! 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 La primera vez Me di cuenta que eres tú La mujer Que yo soñé ¿Cómo dice? Allá Parle Greco Y ahí ¡Estados! Todos los inseparables Que se acabe nuestro amor ¿Por qué? Por otro amor Para Distomóvil, Mare Cachorros del Carmen Para el Portas El Topo Llevame contigo, llévame contigo, llévame en tu corazón Llevame contigo, llévame contigo, llévame en tu corazón Llevame contigo, llévame 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 contigo, ll Como con Caguas y Pedro Rodríguez Ticuno, desde 1992. Todos los mapas, unidad negaria, el famoso Bocaluz. Se va la cumbia, solo para las rimas de la Acapulco, mixto. Y me enamoré, de parte de Teca, ahí va para las rimas de la Acapulco, de parte de Teca. La mujer, que yo soñé, que yo ya me faltan, que te sabré mi corazón. No permitas que se acabe nuestro amor, por otro amor. Llevame contigo, llevame contigo, llevame contigo. Ahí va para Modesto, todas las familias Morales. Sonido Tropical Carioca, Colonia Montezuma. Llevame contigo, llevame contigo. Se va para el Chino y el Lobo, para el Boar y toda la banda.